Saludos, ya comienza la información deportiva en el Sabatino. En los primeros resultados de la Liga Élite del Baseball cubano, Tabacaleros venció a Cafetaleros en el primero del doble 5 carreras por 3. Portuarios derrotó por la mínima a ganaderos 3 anotaciones por 2 y centrales. Marcha viento en popa y a toda vela al blanquear 4 carreras por 0 al líder agricultores. Hoy es jornada de recuperación de partidos atrasados. El equipo cubano de softball masculino terminó en la quinta posición del Mundial de la Disciplina en Auckland, Nueva Zelanda. El director del conjunto, Lázaro Cárdenas, ofreció una valoración al colega Guillermo Rodríguez sobre la actuación cubana en este evento. Superronda muy positiva. Nos fuimos con dos derrotas, pero dos derrotas con dos equipos muy fuertes, que de hecho van a discutir las medallas en este campeonato y creemos que nada, los juegos estuvieron muy buenos. Es perfecta la actuación de nuestros jugadores junto con su lanzador, la Lain Román. Y sí, muy contento con el resultado de este quinto lugar de nuestro equipo. Creo que nos da como una esperanza de que podemos más. ¿Les queda el sabor de que pudieron, como usted decía, discutir la medalla? Sí, creo que sí. Creo que nos llevaron un poco recio primero el juego contra Estados Unidos. Y aquí nada, hoy ya cuando comenzamos el juego ya se sabía prácticamente el resultado de los equipos de Venezuela y Estados Unidos. Y precisamente por eso creo que no hubo más empuje, ¿no? Creo que al final un hit por cada bando, un juego 2 a 0, que las carreras fueron indebidas. Pero nada, nada, nos vamos con la espinita, ¿no? De que pudimos haber hecho más, pero con el trabajo hecho. Cambiamos de deporte. Este sábado compite la representación femenina de lucha libre en el torneo clasificatorio de República Dominicana a los Juegos Centrocaribeños de San Salvador. En esta misma tarde se conocerán los medallistas o las medallistas en las finales programadas entre las 12 y 1 y 30 hora local. En el caso de los hombres, los 6 que participaron obtuvieron la medalla de oro y el boleto seguro para la cita centro-caribeña. Los títulos llegaron a través de Kevin de Armas en los 60, Luis Horta en 67, en 77 kilogramos venció Joseph Vanni Peña, así como también Dariel Gregoris en los 87. En los 97 kilos triunfó Reynier Montiagudo y en los 130 ganó la medalla de oro Keldis Josef. El Habana Skate Marathon ya está en desarrollo. La primera edición de este evento transcurre a esta hora en las cercanías de la tribuna antiimperialista de La Habana, donde ya se realizó la primera prueba, según nos informa el colega Antonio Sevilla. En el Jump In Link Freestyle, Cuba tuvo a la ganadora del sexo femenino a Catherine Martínez Martínez, con registro de 65 centímetros. Entre los hombres, el título se lo agenció el español Joan Chevy Guzmán, con marca de 1 metro y 35 centímetros. Ese salto superó el récord nacional de Cuba de 1.30 en poder de Joan Lifran Gutiérrez, que terminó en el segundo lugar. Esta cita se prestigia con la presencia del Chevy Guzmán, recordista europeo de la velocidad. Se unen los campeones mundiales Alex Cujabante, de Colombia, Lucio Marcini, de Italia, y Jorge David Bolaños, de Ecuador. Este domingo se realizará la Maratón Prueba Reina del evento desde las 10 de la mañana. Y ya se encuentran en la sede la delegación cubana, que intervendrá en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas de Bogotá, Colombia. Reseña aquí digital. La lead, prevista del 5 al 16 de diciembre, participarán cuatro atletas de la isla. El pinareño Arley Lázaro Cardelón Licur, de los 61 kilos, y los enfueros Ariolvis Begué González, 89. Olfide Sáez Vera, también, en los 89. Y Ayamey Damiana Medina Roca, en 81. Esta lead resulta clave para sumar puntos al ranking mundial, que decide las clasificaciones ajustas de máximo nivel, como los Juegos Olímpicos de París 2024.